¡Som de igual! de cambio climático que no es el tema que puede hablar con Trump en Nueva York, ¿no? Me imagino, me imagino ahí están las diferencias pero yo a sus amigas de Al Gore de Angelina Jolie ahora de Barack Obama en serio Bueno, y quizás ahora le podemos sumar Edmund Phelps que hoy en día están todos hablando de a quién va dirigido el premio Nobel y acaba de hablar él es premio Nobel de Economía en 2006 por sus atribuciones a entender esto un poco con el tema de la inflación y el empleo y recién estuvo hablando acerca de cuál es el rol del sector privado justamente en la lucha frente al cambio climático y me pareció que fue muy interesante fue muy contundente de que destruir digamos el ambiente no es solo que afecta a lo que es por ejemplo el suelo o el aire sino que también afecta a los negocios y que por eso es importante que se piense la forma en la cual trabajan las empresas e incluso también desde los gobiernos lo que se está desarrollando acá es la segunda edición de la cumbre de Economía Verde que como para si alguien se pregunta bueno qué es Economía Verde fue un término que surgió desde Naciones Unidas desde el PENUMA el programa de ambiente de Naciones Unidas un poco para diferenciarlo de lo que sería el sistema tradicional contaminante el sistema como Economía Marrón que justamente generaba un impacto negativo sobre el ambiente basado en la explotación de los recursos naturales y con este concepto se buscaría aplicar los tres ejes de la sustentabilidad de generar un impacto positivo desde lo social lo ambiental y lo económico estamos viendo imágenes en vivo de la cumbre ahora compartiendo la pantalla entre Taís y lo que está pasando ahí adentro ¿cómo es el cronograma para hoy para este fin de semana querida Taís? bueno hoy se esperan digamos diferentes paneles de discusión sobre lo que es el tema de Economía Verde y al final va a estar hablando una ministra de ambiente de uno de los estados de Estados Unidos pero toda la expectativa obviamente está puesta para mañana que un poco va a ser como el panel de cierre el discurso de cierre lo va a dar el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama que hay que tener en cuenta que es la única visita que está realizando este año América Latina es aquí a participar de este evento en Córdoba así que hay mucha expectativa puesto en eso hay que tener en cuenta que lo que se hace acá no es solo que se dan charlas sino que estos dos días son días de capacitación de más de 300 personas de todo el país que luego durante un año van a tener que estar dando charlas sobre el tema de Economía Verde en sus territorios y en sus comunidades con lo cual no es solo lo que pase hoy o mañana sino también todo lo que estas 300 personas hagan después con todo el conocimiento que van a recibir de Premios Nobel y de Barack Obama ahí está entonces Barack Obama en la provincia de Córdoba querida Taís mañana volvemos a hablar y el lunes te esperamos aquí en los estudios muchas gracias te mandamos un beso grande gracias chicos y tengo guardados los regalos no se preocupen muy bien eso era lo que yo le quería preguntar eso y las colaciones cordobesas también no te vayas a olvidar de eso gracias